Hola mami, papi, estamos aquí celebrando el Día de los Muertos, este día muy especial y ojalá en casa ustedes también estén celebrando junto con nosotros. Yo sé que ustedes siempre celebran todos los años y nosotros estamos todo común aquí con el Metro y celebrando el Día de los Muertos con toda la familia y la comunidad latina. Y estamos bien orgullosos de presentar nuestra cultura con ustedes y por supuesto no podemos olvidar nuestra traducción, nuestra comida y ojalá tengan un hermoso día. Les deseamos con todo el corazón y los extrañamos mucho. ¡Feliz Día de los Muertos!